Este es el Nomad Black Eyed Atomic, un esquío mountain que combina perfectamente el esquí de pista y el powder más extremo. Lo que hace que el Nomad Black Eyed sea tan versátil son sus singulares características, tales como un patín de 82 milímetros o un radio de giro de 15 metros. Y la más importante a destacar, el Adaptive Camber. El Adaptive Camber disminuye el canto efectivo de nuestro esquí cuando le ejercemos presión al mismo. Al levantarse la espátula, esto nos va a permitir que el esquí sea mucho más fácil en pista, ya que su entrada y salida en curva va a ser mucho más sencilla. El Adaptive Camber lo que nos va a dar también es mucha más flotabilidad y por lo tanto mayor control en nuestro esquí fuera de pista. ¡Gracias! 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 Bueno, y para concluir solo me queda deciros que el Nomad Black Eyed Atomic es el perfecto equilibrio entre pista y freeride. Solo os queda probarlo. ¡Gracias! ¡Gracias!